Su mirada me cautivó, un verano para recordar Recorriendo las calles por toda la ciudad Me enamoró, él me enamoró El agua de playa juntitos cubiertos de arena tomando el sol Me enamoró, él me enamoró El agua de playa juntitos cubiertos de arena tomando el sol Toda la noche pensando en ti En tus besos, abrazos, lo bien que lo pasamos Grabemos el momento, sellamos con un pacto Será nuestro cuento, ni nada que perder Me enamoró, él me enamoró El agua de playa juntitos cubiertos de arena tomando el sol Me enamoró, él me enamoró El agua de playa juntitos cubiertos de arena tomando el sol El agua de playa juntitos cubiertos de arena tomando el sol El agua de playa juntitos cubiertos de arena tomando el sol